Y algunos de sus discípulos vinieron a él y le hablaron acerca de un egipcio, hijo de Belial, que enseñaba que no es contrario a la ley atormentar a los animales, cuando sus sufrimientos son de provecho para los hombres y Jesús les dijo, En verdad os digo que quien saca ventajas del perjuicio ocasionado a una criatura de Dios no puede ser honesto, tampoco pueden cuidar de las cosas santas o enseñar los misterios del cielo, aquellos cuyas manos están manchadas con sangre o cuya boca está ensuciada con carne. Dios da los granos y los frutos de la tierra para alimento y para el hombre honesto no hay ningún otro alimento legítimo para el cuerpo. El ladrón que penetra en una casa hecha por el hombre es culpable, pero hasta los más pequeños de los que penetran en una casa construida por Dios son los más grandes pecadores. Por eso digo a todos los que quieren ser mis discípulos, mantened vuestras manos libres del derramamiento de sangre y no permitáis que carne alguna entre a través de vuestros labios. Pues Dios es justo y bondadoso y ha mandado que los hombres deben vivir solo de los frutos y semillas de la tierra, pero si un animal está sufriendo mucho. De manera que su vida le resulte una tortura, aun cuando se vuelva peligroso para vosotros, liberéis de su vida del modo más rápido y con el mínimo dolor posible. Enviadlo al más allá con amor y misericordia y no le atormentéis y Dios vuestro Padre mostrará misericordia con vosotros, igual que vosotros habéis mostrado misericordia con los que están en vuestras manos. Y todo cuanto hagáis al más humilde de mis hijos, me lo estáis haciendo a mí, pues yo estoy en ellos y ellos están en mí, sí, yo estoy en todas las criaturas y todas las criaturas están en mí. En todas sus alegrías también yo me regocijo, en todos sus dolores también yo sufro, por eso os digo, sed amables los unos con los otros y con todas las criaturas de Dios. Allá va Jesús de nuevo sentado bajo la higuera y sus discípulos reunidos a su alrededor y también una gran muchedumbre que quería escucharle. Él les dijo, con que compararé el reino de los cielos y les expuso otra parábola diciendo, el reino de los cielos es igual a la buena semilla que un hombre sembró en su campo de noche. Sin embargo, mientras la gente dormía, vino su enemigo y sembró malas hierbas entre el trigo y se fue. Cuando los tallos crecieron y las espigas formaron el fruto, también se hicieron visibles las malas hierbas. Acercándose los criados al amo, dijeron, señor, no has sembrado semilla buena en tu campo. ¿De dónde viene? Pues que tenga malas hierbas. Y él les dijo, eso lo ha hecho un enemigo. Dijeron los criados, no quieres que vayamos y las arranquemos. Él contestó, no, no sea que al arrancar las malas hierbas arranquéis al mismo tiempo el buen trigo. Dejad que crezcan juntas hasta la siega. Y en el tiempo de la siega diré a los cegadores, recoged primero las malas hierbas y atad las naces para quemarlas y que hagan fértil la tierra. Pero el trigo recogedlo en mi granero. Y acercándose los discípulos, me dijeron, ¿por qué hablas a la muchedumbre en parábolas? Él les respondió diciendo, porque a vosotros os ha sido dado saber los misterios del reino de los cielos. Pero a esos no, por eso a ellos les hablo en parábolas, pues no ven, ni oyen, ni entienden. Pues en ello se cumple la profecía de Isaías que dice, oiréis, pero no entenderéis. Veréis, pero no percibiréis, pues se ha endurecido el corazón de ese pueblo y se han hecho duros de oído y han cerrado sus ojos. Hasta el tiempo en que verán con sus ojos y oirán con sus oídos y entenderán en su corazón y se convertirán y yo los amaré. Son dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen y vuestros corazones porque entienden. Pues en verdad os dijo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y desearon oír lo que vosotros oís, y no lo oyeron. Entonces Jesús despidió a la muchedumbre y sus discípulos se acercaron, diciendo, Explícanos qué significa la parábola del campo, y les respondió diciendo, El que siembra buena simiente es el hijo del hombre, el campo es el mundo. La buena simiente son los hijos del reino de los cielos, y las malas hierbas son los hijos del mal. El enemigo que sembró las malas hierbas es el diablo, la cosecha es el fin del mundo. Y los recolectores son los ángeles, al igual que las malas hierbas son juntadas y quemadas en el fuego. Así sucederá en el fin del mundo, el hijo del hombre enviará a sus ángeles, que juntarán y echarán fuera de su reino todas las ofensas y a todos los que hacen el mal, arrojándolos a un horno ardiente donde los que no sean purificados serán totalmente consumidos. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de los cielos.